¿Se acuerdan cuando el presidente Gustavo Petro quiso utilizar a la Guajira como laboratorio para implementar su desastrosa reforma a la salud y la corte no lo permitió? Bueno, el nuevo laboratorio en el sistema de salud de los maestros, pues desde el próximo 1 de mayo, pretenden convertir a la fiduprevisora en el gran operador de la salud de los profesores, dándole el poder de contratar a dedo más de 18 billones de pesos. Esta fue la advertencia que recientemente hizo el senador David Luna, quien además afirmó que por imponer un nuevo sistema de salud de los docentes a las malas, el presidente dejará sin salud a más de 800 mil maestros desde el 1 de mayo. Por otra parte, sostuvo que los sindicatos de docentes han alertado que la fiduprevisora está contratando prestadores de la salud a su antojo, sin licitación ni transparencia, supuestamente porque son recomendados. Además, alertan que el nuevo modelo presupuestal no está listo y pone en riesgo la atención de los maestros.